Hola, soy Andrea. En estos momentos me acaban de pillar de sorpresa en la calle. Soy una persona que vengo recién saliendo de mi pega y en realidad quiero poder encontrarme con mi hija, que la tengo en la casa, mi hija es chiquitita, y ahora estoy resolviendo unos temas de Luca. Así que en realidad no tengo mucha cabeza para pensar en quién soy yo ahora.